El equipo informa que Mbappé no va a renovar con el Paris Saint Germain, que marchará libre el verano de 2024 y bueno, comienzan otra vez los rumores sobre si viene o no viene. Os voy a explicar por qué creo que no tiene que ser Mbappé una prioridad ya que ya tiene un líder de proyecto en el equipo. Vamos a hablar de ello, ya sabéis. Bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo que vamos a hablar no de si Mbappé va a venir o no, pero sí de líderes de proyecto, quien puede ser el líder de este nuevo Real Madrid, este joven y físico Real Madrid. Y bueno, pues el Madrid tenía la intención de que el parisino fuese ese líder de proyecto, esa guinda en el pastel con una plantilla, bueno, a falta de, bueno, un delantero top y dos o tres jugadores en los laterales, sobre todo un par de laterales de nivel, pues tendríamos una plantilla brutal. Pero, bueno, os vengo a analizar un poquito la noticia de Le Paris Saint que comenta que el jugador sigue sin renovar y que su intención es salir libre el verano 2024, que podría haber un pacto entre el Paris Saint Germain y el jugador para que el jugador perdonase esa prima de 100 millones que tiene por renovación. Bueno, yo esta noticia no la doy mucha importancia, al igual que os comenté en un vídeo, creo que la prensa ha quedado muy quemada de todo este tema de Mbappé. Creo que la prensa ha sido la mayor perjudicada, ya que, bueno, no por su labor, porque le vienen información y lógicamente la tienen que dar la prensa en general, sino porque ya la información viene muy contaminada, muy cortada y es una información muy interesada y encima es una información no cierta. Así que creo que ya no nos creemos nada de la prensa, creo que todo lo que viene sabemos que la prensa dice lo que le dicen, pero las personas que les filtran esa información lo hacen de una forma interesada y, por lo tanto, bueno, yo creo que la prensa ya no nos tenemos que creer mucho y, en este caso, pues yo creo que el jugador tiene el proyecto que quería en el Paris Saint-Germain, se ha quitado a Messi, se ha quitado a Neymar, no hay nadie que le haga sombra en la plantilla, claramente, y es el líder total de un proyecto que lo que él quería, ha utilizado al Real Madrid para chantajer al Paris Saint-Germain, para conseguir lo que quería y creo que el verano que viene volverá a hacerlo, o en el 2024, a partir de enero de 2024, volverá a hacerlo y no vendrá el Real Madrid, se acabará quedando. Bueno, todo una vez terminó el verano, pues nos viene esa pregunta a la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a traer un líder de proyecto a, por lo menos, arriba? y, bueno, José Félix Díaz ya informó que el Real Madrid ha aprendido de esta situación, que no va a hipotecar su futuro por un jugador que, bien sea Mbappé o bien sea Haaland, que también se puede poner a tiro el noruego el verano que viene, no va a hipotecar su futuro con respecto a ningún jugador. Y yo he hecho una pequeña reflexión que os quiero compartir, no sé qué os parecerá a vosotros, os escucharé, bueno, os escucharé, no, os leeré los comentarios en la caja de comentarios sobre vuestra opinión, qué pensáis, pero yo creo que el Madrid, el tema delantero, tampoco necesita rebuscar mucho, tiene que traer un delantero de nivel, un delantero goleador, no te hace falta que sea un Mbappé o un Haaland, que te hipoteque, lógicamente, pero puedes traer, pues como tuvimos este verano a Harry Kane, pues puedes traer un delantero igual más joven, un delantero que más de cara a futuro y que te asegure ciertos goles, que te asegure un número de goles sin llegar a esos puntos de estas dos bestias en Mbappé o Haaland, pero tampoco te hace falta mucho más. Tienes un líder de proyecto, claro, que para mí es Jude Bellingham, creo que el inglés ha demostrado que es el jugador alrededor al que se puede construir un equipo, entre él y Vinicius pueden tomar esas riendas de liderazgo en momentos importantes, en momentos difíciles que el equipo esté sufriendo, que necesite de una estrella o un líder que saque adelante el partido y, bueno, Vinicius y Bellingham han demostrado que tienen la personalidad, la calidad y el carácter suficiente para dar ese paso adelante. Creo que encima si viene un delantero de buen nivel, pues os he puesto el ejemplo de Kane, pero bueno, uno si men o un jugador que aporte goles, un jugador que la defensa tenga que tenerlo muy vigilado porque saben que a la mínima le va a meter un gol sin llegar a ser un nivel mega top y creo que este jugador aportaría mucho. Es una pieza sin llegar a ser a tanto nivel, es cierto que no te va a dar el rendimiento económico que, bueno, a la directiva le gusta mucho, pues como en el caso de Mbappé, que no es solo un fichaje deportivo, sino que es un fichaje económico y que te trae mucho dinero y le va a venir bien al club, pero creo que en cuanto a proyecto no nos debemos de obsesionar con un líder de proyecto porque yo creo que ya lo tenemos. Es el inglés, a mí es un jugador que cada día que le veo me encanta más, me parece que tiene una madurez, un carácter y un liderazgo brutal con esa edad, con 20 años, recién cumplidos y creo que estamos ante un líder de proyecto claramente a futuro. Por lo tanto, creo que, bueno, lógicamente si la opción Mbappé o la opción Haaland se te pone a tiro, pues no vas a ser tonto y vas a poder fichar, pero no debemos ser títeres de ninguno de estos dos jugadores, no debemos de, iba a decir arrodillarnos, tapos arrodillarnos, pero agachar la cabeza delante de estos jugadores ya que yo creo que el club siempre ha demostrado que está por encima de cualquier jugador, ha estado por encima de Cristiano, ha estado por encima de otros grandes jugadores, por lo tanto, en este caso tiene que ser lo mismo. Yo, es mi opinión, es mi punto de vista, creo que debemos enfocar en el jugador inglés, en Bellingham, que ha demostrado que ha venido por proyecto, por que quiere jugar en el Real Madrid, podría haber ido a ganar más dinero y ha preferido venir al Real Madrid y está demostrando que su adaptación es completa, su liderazgo es total y su clase, bueno, con 20 años, no me quiero imaginar cómo será dentro de 4 o 5. Así que, este es mi punto de vista, mi opinión, a la que da la vuestra, os leo, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartir, que ayuda mucho también, y si no conoces el canal y quieres estar informado y participar en debates como este, pues te invito a suscribirte, que seguro que te gusta. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.